mis amigos que tal como están me encuentro en este en un punto de la provincia chiricana y nada más y nada menos que en la playa de limones como pueden observar ustedes pueden ver la belleza de lo que es mi panamá playa limones en puerto armuelle vamos a ver lo que les traigo para ustedes y y y y y y y y Playas Limones en Puerto Armuelles ustedes pueden ver esta belleza de manglar que observan ustedes aquí es una preciosura de manglar Playas Limones en Puerto Armuelles aquí nos vamos caminando lentamente la marea está en este momento creciendo estamos a un punto máximo en la temperatura de lo que es el sol y les recordamos a todos nuestros amigos de Pro 5.7 nuestros amigos que tienen que protegerse del sol porque el sol está totalmente fuerte así que aquí ustedes pueden observar lo que es Playa Limones en Puerto Armuelles una belleza en la cual nosotros como chiricanos les mostramos a todos nuestros amigos panameños aquí ustedes pueden observar en la parte ya fronteriza con Costa Rica pueden ustedes observar lo que es Playa Limones en Puerto Armuelles hermosa la playa y aquí ustedes este es otro punto otro punto turístico en el cual ustedes pueden venir a disfrutar como pueden ver como pueden ver ustedes amigos el área que ellos están observando ya es Costa Rica aquel área de aquel lado donde va el carro estamos en territorio costarricense prácticamente estamos en la frontera con Costa Rica observen del otro lado de la carretera es Costa Rica miren esta belleza y 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 ¡Gracias! Esto que ustedes observan aquí, están observando aquí es un manglar, aquí ustedes pueden observar un manglar, en este momento está seco, no le ha entrado el agua, estamos aquí dentro de él, está totalmente seco, ahí pueden observar el manglar, hermosa la naturaleza, verdad? Esto es en Puerto Armuelle, Limones, Playa Limones. ¡Gracias!